El Ayuntamiento prepara una serie de visitas restringidas a Cueva Victoria para promocionar este yacimiento. Despierta gran interés entre la ciudadanía. Las jornadas de puertas abiertas celebradas en anteriores veranos fueron todo un éxito. La Fundación Sierra Minera ya planteó al alcalde en octubre del año pasado un recorrido por los yacimientos de Mina Las Matildes, Mina Blanca y la Cueva Victoria para poner en valor la riqueza del patrimonio industrial minero de Cartagena. De momento el Ayuntamiento estudia llevar a cabo una serie de visitas restringidas a falta de consolidar los accesos a la cueva y extremar las medidas de seguridad. La seguridad no es plena en el yacimiento todavía. Vamos a intentar asegurar las entradas del propio yacimiento, pero de momento creo que se van a programar, según me dice la directora general, unas cuantas visitas guiadas con grupos ya programados y reducidos. El proyecto de recuperación de Cueva Victoria está entre los planes de la comunidad autónoma y el Ayuntamiento, aunque primero hay que cubrir la excavación del yacimiento. Cueva Victoria tiene muchísimas posibilidades. Hemos hablado muchísimas veces de cómo sería, pero lo primero y principal que se tiene que hacer es estudiar bien el yacimiento y ver también las condiciones visibles y visitables para que ese yacimiento también, bueno, las personas que acceden, porque tiene que ser un grupo muy reducido, accedan a Cueva Victoria. Los investigadores Luis Giver y Carlos Fernández realizan cada verano las campañas de excavación de la Cueva Victoria, trabajos para los que el alcalde considera imprescindible buscar financiación. Gracias. 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 Gracias.